No sé cómo agradecerte, el perdón de mis pecados Cuando venciste la muerte, mi corazón has transformado Toda gloria es tuya, y todo el honor, y todo el honor Bien he pensado Jesús lo que te ha pasado y todo lo que pasaste Por amor al ser humano ver tu historia me entristece A la vez me fortalece por lavarnos con tu sangre tú Fuiste azotado, escupido, humillado, pero no os conformé Hirieron tu costado, siendo tú del cielo el rey Te maltrataron, luego te crucificaron Era parte de tu plan para poder librarnos del pecado Que tiene al mundo atado, en la cruz sufriste todo Y quedamos liberados de la muerte, porque tú pagaste el precio Hoy tenemos vida, tan solo por eso, no sé cómo agradecerte Toda gloria es tuya, y todo el honor, y todo el honor Toda gloria es tuya, y todo el honor, y todo el honor Proceso por nosotros, él lo pasó todo Él siempre nos ayuda en vez de dejarnos en el odio Y le pagamos con desprecio, corazón endurecido Sabemos hacerlo bueno, y hacemos lo indebido Perfecto no seremos ni el mejor ministro Hay que ser imitadores de la imagen de Cristo Actualiza tu mente, recuerda que el pasado Que él murió en la cruz, pero ha resucitado Con pan para el hambriento, agua para el sediento El que comiere y bebiere, vivirá Este es el tiempo, no le importa tu imagen Ni el nivel social, si él está contigo Entonces lo puedes lograr Hermano, no lo ves, o es que no lo siente Él es Jesucristo, el omnipotente Cuando el enemigo actuaba, él dijo detente Yo soy el representante, de todo el creyente No sé cómo agradecerte, el perdón de mis pecados Cuando venciste la muerte, mi corazón es transformado Toda gloria es tuya Y todo el honor Y todo el honor Porque no tomó el ser igual a Dios Como en cosa en que aferrarse Sino que se despojó de toda gloria Y descendió al mundo Y vivió con nosotros Y murió para así darnos vida Hans en la profecía ¡Ya! ¿En serio? No Danno Lo que sí No� great Lo que sí Quít favor Muy bien Y Lo que sí Lo que sí